¿Qué hacer cuando alguien fallece de manera repentina? Mucho gusto, mi nombre es Jorge Martínez de OmniFuneral y a través de este video te voy a indicar cómo se debe de proceder cuando hay este tipo de fallecimiento. En primer lugar, ¿qué podemos definir como muerte repentina? Un fallecimiento que ocurre por causas que tú no llegas a conocer en ese momento, como puede ser una persona joven que está sana y de un momento a otro fallece y no ha pasado de los 30 a 40 años. Entonces hay circunstancias desconocidas de fallecimiento. ¿Qué otro caso puede ser catalogado como repentino? Por ejemplo, una muerte violenta o una muerte accidental. Es decir, llega uno por un choque, producto del choque llega a fallecer o por ejemplo una persona que recibe impactos de bala y por eso fallece. Son muertes repentinas que uno no se los espera y a esos casos un médico común no lo puede certificar como fallecimiento. Entonces ahí es donde entra el servicio de medicina forense de tu ciudad que en este caso va a proceder con el levantamiento del cadáver para conocer las circunstancias de fallecimiento. ¿Cómo este servicio llega hasta tu ubicación? Con una simple llamada al 911 que comunica a la policía, la policía llega, levanta los indicios y se comunica a la policía con el servicio de medicina forense. El servicio de medicina forense va a proceder a levantar el cadáver para su posterior traslado al instituto de medicina forense de tu ciudad. Los horarios que opera el servicio de medicina forense aquí en Ecuador es de 8 a 5 de la tarde. Así que si llega a fallecer tu familiar en la noche no podrán atenderte hasta las 8 del día siguiente. Y si llega a fallecer tu familiar dentro del horario de operaciones de ellos podrán realizar la autopsia siempre y cuando no estén próximos a cerrar el horario laboral. El proceso de autopsia tarda de una a dos horas y este proceso está pensado en conocer las circunstancias de fallecimiento de la persona que acaba de llegar. Se toman muestras de la gran mayoría de los órganos del cuerpo humano para su posterior análisis y mediante análisis visual el doctor que realiza la autopsia establece las causas más probables de fallecimiento. El proceso concluye con la entrega del certificado de causas de fallecimiento al familiar más cercano a la persona que se le realizó la autopsia. Durante todo ese tiempo tú tienes que tener acompañamiento de una funeraria porque del servicio de medicina forense debe de salir en un atabote. Muchas gracias por ver este video, si te gustó no te olvides de suscribirte a nuestro canal si tienes alguna pregunta sobre este procedimiento déjanos aquí en la caja de los comentarios. Gracias por vernos, mi nombre es Jorge Martínez y nos vemos en un próximo video.